Es una gran oportunidad de meditar en el gran desafío que tenemos como padres. Pienso que todos nosotros estamos montados en el mismo barco, por decirlo de alguna forma, y estamos enfrentando el mismo desafío. Así que no estamos aquí como especialistas del tema. Tengo un hijo adolescente de 15 años. Una vez leí un libro que tenía un título importante. Decía S.O.S. Soy padre de un adolescente. Es el título del libro. Gloria a Dios. Y era la experiencia del escritor, un hombre de Dios, que estaba pasando por la experiencia de ser padre de sus hijos adolescentes y viendo los principios de la palabra, de los desafíos de los tiempos, compartía experiencias tremendas que nos ayudaron. En aquel entonces, cuando me iba en el Esteban, tenía 3 años, pero ya uno se preocupaba de etapas posteriores. Ya hoy teniendo 15 años, Esteban, me doy cuenta que es bien desafiante ser padre de hijos adolescentes, de hijos jóvenes. Pero ahí está entonces la gracia de Dios para ayudarnos. Y qué bueno encontrar que en la Biblia hay principios que podemos compartir y que nos pueden enriquecer. Los conocemos, pero volverlos a recordar una vez más en esta noche, pienso que nos da una bendición de saborear la plenitud de la gracia en el reino de Dios. Es por gracia que nos movemos, su gracia nos alcanza y Dios nos ayuda en el gran desafío que tenemos por delante. Vamos a estar compartiendo este tema bajo este título, Deja un legado generacional. Pienso que es el gran desafío enfrentar una transición generacional. Como decía el Pastor David, algunos tuvieron el privilegio de tener padres cristianos que entregaron un legado espiritual y lo han conservado y lo están transmitiendo ahora a sus hijos. Algunos quizás son el resultado de la vida de sus padres que fueron cristianos, de sus abuelos que también lo fueron. otros quizás llegamos al reino de Dios y no tuvimos esa experiencia de padres cristianos. Es decir, somos la primera generación de cristianos en nuestra familia y nos ha tocado levantar una descendencia santa para el Señor y estamos enfrentando los mismos desafíos. Como quiera que sea nuestra situación, ahí está el reto, dejar un legado a la próxima generación que pueda perdurar y que pueda ser de bendición en el reino de Dios. Vamos a buscar la Biblia en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. Ahí está la palabra. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a estar leyendo los primeros versículos. Deuteronomio. Deuteronomio 6. Son instrucciones de Dios al pueblo de Israel, especialmente a la familia, especialmente a los padres. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a estar leyendo los primeros nueve versículos. Y ahí nos sentimos desafiados por Dios a ser padres que puedan transmitir un legado espiritual a la siguiente generación. Dice así la palabra. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temáis a Jehová su Dios guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Está hablando de una transición generacional. Versículo 3. Oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí viene la clave. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa andando por el camino al apostarte y cuando te levantes. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa en tus puertas. Alabados en nombre del Señor. Está hablando de transmitir un legado generacional continuamente que no solamente va a alcanzar a nuestros hijos sino también a los hijos de nuestros hijos. Amén. Hemos orado pero le damos una lección de gracias. Adiós Padre, gracias. Estamos en tu presencia con el gran desafío de poder, Dios mío, retener lo que hemos recibido ya sea por legado de nuestros padres o por la intervención que tú hiciste en nuestro linaje para traernos al conocimiento de tu palabra. Como quiera, Señor, estamos ahora parados en la gran encrucijada de los tiempos de poder transferir a la siguiente generación, Señor, lo que hemos recibido por tu gracia. Bendícenos en esta noche. Ayúdanos, Dios mío, a repasar estos principios de tu palabra que conocemos y que tu Espíritu Santo lo recuerda para bendición de nuestras familias. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno, hermano, es meditar en una gran verdad y es esta. ¿Cuál es la herencia que le dejarás a tus hijos en la tierra? Pienso que es la gran pregunta que tenemos que hacernos todos. ¿Cuál es la herencia que vamos a dejarle? Algunos están preocupados, bueno, por dejar una herencia monetaria, lo cual no sería malo. Pienso que el deseo de todos padres es asegurarle el futuro a sus hijos y todos luchamos por eso. El padre que no lo haga verdaderamente no está bien. Los padres, sin lugar a dudas, están ahí puestos para tesorar para los hijos. Pero, más que todo, tenemos que dejar una herencia espiritual a nuestros hijos. Dejarle un legado espiritual. Dejarle las riquezas del reino de Dios. Las riquezas de una vida fructífera en Cristo Jesús. Pienso que es la mejor herencia que podemos dejarle. Hay padres que no tienen la dicha quizá de dejar una herencia financiera, pero si han dejado una herencia espiritual, si han dejado un legado espiritual, han hecho la mejor inversión de su vida para la gloria del Señor. Hay un testimonio en la historia que es importante y es el testimonio del misionero John Peston. John Peston fue el hombre que Dios usó para alcanzar a los caníbales de las islas del Pacífico. Este hombre arriesgó su vida y con su familia experimentando quebrantos tremendos y batallas muy fuertes. Dios había puesto en su corazón alcanzar a los caníbales de las islas del Pacífico. John Peston salió en su misión y recordemos que fue un hombre desafiante a los tiempos. Estuvo en peligro de muerte muchas veces. Muchas veces ya casi era el desayuno de los caníbales o el lunch de los caníbales pero Dios los libraba. Él decía tenía una frase decía soy inmortal hasta que acabe la obra que Dios me encomendó en la tierra. Él sabía que Dios se preocupaba por guardarlo. En su biografía en su testimonio este hombre dijo algo impactante. Digo si yo tuviera un accidente si viniera una tragedia a mi vida y todos los conocimientos de Biblia se me borraran y todo lo que yo he aprendido en la vida se fuera de mi mente y todo lo que he ministrado y todo lo que he visto y todos los milagros que he palpado de pronto escaparan de mi archivo de mi mente y lo único que yo recordara fuera a mi padre y a mi madre buscando a Dios y sirviendo a Dios eso fuera suficiente para decir Dios existe yo también creo en Dios y yo también quiero servir a Dios. con estas palabras John Payton describía el gran leado espiritual que había recibido de sus padres de sus padres que fueron hombres piadosos él decía si todo en mi vida se borrara y lo único que yo pudiera recordar fueran a mis padres adorando sirviendo a Dios eso fuera suficiente para decir yo creo en Dios también y yo también quiero servirle. Este testimonio hermano nos ayuda a entender que sin duda hay una gran influencia cuando nosotros estamos caminando con Dios hay una gran influencia para poder bendecir a la siguiente generación que va a perdurar por los siglos de los siglos hay algunas verdades que es bueno compartir y ahí en la diapositiva nos van ayudando a pasar la diapositiva algunas verdades que podemos compartir y es que cuando analizamos la Biblia nos damos cuenta que Dios tiene un proyecto generacional en el reino de Dios hay un proyecto generacional Dios trata con generaciones Dios trata de una generación a otra y vemos que hay generaciones que siembran hay otras que tienen que pagar el precio hay otras que vienen y recogen el fruto Dios trabaja con generaciones la palabra generación en el hebreo es la palabra Toledó no se me olvida porque se parece mucho a mi apellido Toledó está hablando de generaciones y aparece multitud de veces en el hebreo del antiguo testamento en la Biblia dándonos a entender que Dios trabaja con generaciones y que existen momentos cruciales de transición generacional momentos en que hay que pasar de una generación a otra usted recuerda generaciones en la Biblia que la transición fue para bendición del pueblo de Dios pero usted recuerda generaciones que la transición lamentablemente no se efectuó de la mejor manera y el pueblo de Dios naufragó en el propósito en la visión de Dios recuerda usted una generación que pudo pasar un legado de unos a los otros y que fue psicoso recuerda usted una generación en la Biblia me puede mencionar una generación que los padres pudieron transmitir un legado a sus hijos David 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 dejó a Salomón en el trono y dejó todo listo para que Salomón edificara el templo y la gloria de Dios visitó al pueblo David a pesar de toda su batalla cumplió el proyecto generacional de parte del cielo y pudo transferir un legado a la siguiente generación recuerda usted una generación que no lo logró el mismo Salomón si Salomón cuando le tocó a Salomón transferir el legado espiritual dejó a Reboán que no era un hombre que temía a Dios si Salomón recibió el legado de su padre David sin embargo no pudo hacer lo mismo no pudo dejar un hombre espiritual en el trono y ahí vemos uno de los muchos ejemplos que nos hace entender que hay momentos cruciales de transición generacional en esos momentos cruciales hay que entender que hay diferencia entre las generaciones que tienen que ser respetadas cada generación es diferente y cada generación vive momentos diferentes la misma generación de nuestros hijos no es la nuestra y uno quiere que muchas veces ellos actúen como nosotros actuamos y al final ellos están ante otros desafíos ante otro mundo yo veo muchachos que cojan un aparato electrónico y navegan y salen y entran y yo digo padre santo y muchas veces uno para dar doble clic en una computadora tiene que pensarlo dos veces porque piensa que va a borrar todo el sistema son generaciones diferentes nosotros quizás somos la generación más dada a lectura esta generación es más audiovisual aprende más por lo que ven por lo que oyen por lo que escuchan por lo que interactúan hay cambios generacionales y hay diferencia entre las generaciones pero hay principios que no cambian no sé si usted está de acuerdo conmigo hay principios que aunque las generaciones cambien siguen siendo los mismos principios Dios no cambia sus principios para cada generación los principios de Dios son inmutables por eso respetando diferencia si queremos dejar un trasfondo espiritual tenemos que concentrarnos en los principios del reino de Dios que tenemos que enseñárselo a nuestros hijos quizás ellos sean más modernos se visten diferente quizás ellos tienen otra tecnología aprenden diferente quizás ellos se relacionan diferente a nosotros pero hay principios espirituales que nosotros tenemos que transferirselos a nuestros hijos porque esos no cambian los principios del reino de Dios no cambian por lo tanto el desafío es retener ese legado espiritual que nosotros podamos transferir ese legado espiritual a nuestros hijos para bendición de sus vidas ahora veamos que hay diferentes generaciones y en los últimos tiempos que nos ha tocado vivir podemos definir alguna de ellas a partir del 1990 ha existido varias generaciones en el trato de Dios con su pueblo tomamos el 1990 porque fue el gran avivamiento 1904 1904 1906 comenzó el gran Pentecostés en la historia Gales que hablábamos anoche la calle Azusa de ahí hacia acá vamos a pensar que han existido varias generaciones tomando el principio bíblico que una generación es más o menos 40 años es lo que vemos en la Biblia con el trato de Dios con Israel y con los tiempos podemos darnos cuenta entonces hay varias generaciones en el escenario de la historia actualmente una primera generación que quizás comenzó en ese 1900 y ministró en la primera parte del siglo XX la mayor parte de esta generación ya está en la presencia de Dios fueron los pioneros del gran avivamiento pentecostal en el mundo ellos recibieron sin lugar a duda una visitación de Dios y la transfirieron a la generación siguiente esa generación desapareció por completo y cumplió su programa en la historia hay una segunda generación que comenzó a ministrar quizás en el 1940 en esa década de los 40 de los 50 después de la guerra mundial el mundo completamente cambió después de la segunda guerra mundial vino una etapa quizás hasta los años 80 y esta segunda generación ministró al Señor algunos de ellos ya están en la presencia de Dios otros son bien ancianos pero lo cierto es que esta generación también terminó con su papel en el reino de Dios esa generación fue fiel siempre que yo hago esto pienso en los hombres y mujeres que en Cuba y perdón a los que no son cubanos pero voy a coger a Cuba de ejemplo en Cuba ministraron en ese tiempo años difíciles pasaron todas las transiciones ese año pagaron un precio si yo le he llevado en Cuba fue porque esa gente fue fiel a Dios están ahí muchos ya están en la presencia de Dios y otros son bien ancianos pienso que a algunos Dios le ha dado larga vida para que sean de testimonio de nosotros ahora a partir de la década de los 80 el trato de Dios en la historia también vimos que hubo un despertar un mover diferente y hay una generación que ha estado ministrando y que se ha estado convirtiendo y que ha estado llevando adelante el plan del reino de Dios a partir de la década de los 80 hacia acá esa es nuestra generación ahí estamos nosotros ahí estamos nosotros que nos toca ahora ministrar los tiempos son los que estamos ministrando son los que estamos llevando adelante el reino de Dios usted está comprometido con Dios usted es un creyente comprometido es la generación que nos ha tocado vivir este tiempo entrar en la transición del siglo del 20 al 21 hemos visto el cambio tecnológico yo todavía me asusto cuando yo vi los caseticos de cinta para mí aquello para mí aquello era asombroso ahora usted ve que aquello ya nadie lo usa ahora todo el mundo con cualquier cosita ahora yo cuando llegué aquí me asombré en el teléfono lo es todo el teléfono usted domina el mundo casi nos ha tocado vivir cambios tremendos tecnológicos y de todo tipo en el mundo pero estamos ministrando a Dios nos hemos mantenido fieles a Dios sin embargo hay una cuarta generación que ya está en punta que son nuestros hijos están ahí que si la primera ya se fue la segunda ya terminó la tercera que somos nosotros estamos en acción la cuarta se está formando cuando usted ve los tiempos siempre se va a dar cuenta que hay una generación que ya pasó hay una generación que ya terminó hay una generación que está ministrando y hay otra que se está formando nosotros somos la tercera generación y tenemos la gran responsabilidad de entregar ese legado a la generación siguiente ahí estamos parados ese es el punto que nos toca en la historia ahora veamos el gran desafío el gran desafío que tenemos veámoslo ahí el gran desafío es marcar una gran diferencia en Cristo y hacer que nuestros hijos poder poder llevarlos a una relación profunda con Dios no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios muchas veces nosotros pensamos que por darle conocimiento bíblico a nuestros hijos conocimiento de la iglesia estamos haciendo nuestro papel como padres pero cuantos muchachos conocen de Dios porque están practicando una religión que recibieron de sus padres pero no conocen a Dios no tienen una relación profunda con Dios hace poco en la iglesia hablábamos con una persona con una joven y yo le hice una gran pregunta ¿qué es lo que tú tienes? ¿una religión heredada de tus padres o una relación con tu padre celestial? fue la gran pregunta que yo le hice y la joven de esta joven bien sincera y bien transparente me dijo pastor yo lo que tengo es una religión que heredé de mis padres verdaderamente yo lo que tengo es una religión aprendida mis padres de chiquito me llevaban a la iglesia me obligaban a ir a la iglesia aun siendo adolescente tienes que vestirte e irte para la iglesia me sentaban en el banco y ahí estoy ahora llegó el momento que ya casi es una mujercita y no está muy decidida por Cristo ¿por qué? porque tuvo una religión heredada de los padres pero no una relación cultivada por Dios y ahí está nuestro gran desafío como padres hacer que nuestros hijos puedan entrar en una relación de conocer a Dios más que en una religión de conocer de Dios no sé si usted está viendo la diferencia no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios no es lo mismo una religión aprendida que una relación cultivada y ahí está entonces el gran desafío de los tiempos veamos entonces que para este desafío la familia es la clave la familia es el punto neurágico muchas veces queremos soltarle toda la responsabilidad de la iglesia muchas veces decimos la iglesia no tiene planes con los hijos no tiene planes con los jóvenes ustedes son una iglesia bendecida conocemos el ministerio pastoral durante años y ahora hemos visto que tienen un programa dosificado para cada necesidad pero muchas veces hay personas que se quejan de que la iglesia no suple las necesidades porque como padres esperamos que la iglesia lo haga todo no la iglesia va a cooperar pero el lugar para formar un legado espiritual en nuestros hijos es la familia nuestros hijos cuántas horas están en la iglesia en la semana 6 horas 8 horas cuando más algunos 10 horas y ya sería algo asombroso cuántas veces cuántas horas en la semana están en nuestros hogares la mayoría del tiempo están en los hogares en la escuela en el trabajo pero el hogar se convierte en el gran escenario para formar en nuestros hijos un legado espiritual vean Deuteronomio capítulo 6 versículo 1 al 9 lo leímos ahí al principio donde Israel estaba recibiendo la instrucción del mismo Dios de que la familia el hogar era el centro de enseñanza para transmitir un legado espiritual a Israel era la familia no era otra cosa al punto que Dios le dijo a Israel enséñale a tus hijos estando en el camino a levantarte a acostarte pon las palabras pon las leyes en los postes en las puertas enséñale por todo lugar quiere decir que hay Biblia para decir que es la familia el lugar el escenario propicio para que nuestros hijos puedan recibir un legado espiritual y ahí que la verdad central que vamos a estar confirmando ahora es esta los padres cristianos tienen la responsabilidad de transferir un legado espiritual a la próxima generación ¿cuántos de los que están aquí saben? que ese es nuestro gran desafío en estos tiempos no tengo que ser profeta para saber que usted quisiera terminar su carrera cristiana si el Señor no ha venido viendo a sus hijos ser mejor cristiano que usted ¿cuántos quieren eso? ¿cuántos quisieran decir? bueno terminé una vez conocí un pastor que me dijo el gozo que tengo en mi corazón es ver que mi hijo está haciendo cosas para el Señor que yo no hice y que está alcanzando un nivel de relación con Dios que yo no tuve ese es el gran gozo que tengo y yo lloraba al escuchar el testimonio de ese pastor porque sin duda ese es el deseo de todo padre ver que sus hijos van más allá pueden alcanzar mucho más con el Señor que le pudimos entregar los legados espirituales y que ellos aprovecharon el tiempo de Dios el trato de Dios con su generación ¿cómo hacerlo? ¿cómo lograrlo? es la palabra clave en esta noche y vamos a ver vamos a analizar cuatro grandes virtudes de un verdadero legado espiritual en Cristo Jesús cuatro grandes virtudes que tenemos que cultivar en nuestros hijos como un legado espiritual ¿a dónde nos centramos? ya dijimos las generaciones son diferentes las costumbres son diferentes pero los principios son los mismos ¿a dónde tenemos que trabajar? ¿en qué tenemos que enfocarnos como padres? ¿cómo hacerlo? es lo que nos ocupa en los minutos que nos quedan cuatro actitudes virtudes que tenemos que forjar en nuestros hijos la primera de ellas es un legado cristocéntrico forjar en sus corazones es un legado cristocéntrico un enfoque hacia Cristo que Cristo sea el centro de sus vidas veámoslo ahí que nos enseña la palabra la Biblia en 2 Corintios 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 nos ayuda a entender que la meta suprema de la vida cristiana es la transformación a la imagen de Cristo de eso predicamos el miércoles en la noche por lo tanto los padres necesitan transferir ese legado cristocéntrico a los hijos los hijos necesitan ver de los padres un ejemplo de cristiano que se están transformando progresivamente a la imagen de Jesús o los hijos van a aprender mucho más por nuestro ejemplo que por nuestras palabras los hijos van a aprender mucho más por lo que ven en nosotros que por lo que nosotros le digamos y usted lo sabe o quizá cuando chiquito no pero cuando van creciendo muchas veces ya desafían a los padres le dicen papá eso no es lo que tú me enseñaste y eso no es lo que tú debes hacer hay muchachos que llegan a desafiar a sus padres por lo tanto para dejar un legado cristocéntrico uno tiene que estar viviendo una transformación cristocéntrica uno no puede conformarse con ser un cristiano perdónenme la transparencia de domiquitis un cristiano medio de medio hacia abajo un cristiano frío y entonces quiero que mi hijo sea ferviente y sea cristiano y sea maduro si yo no lo soy no puedo aspirar a que mi hijo no sea hay padres que no lo son y su hijo lo viene a hacer y es la intervención de Dios es la gracia del cielo es el tercer cielo que se arruyó y se derramó sobre ese muchacho en la tierra pero lo que Dios espera en su reino es que nosotros vivamos un nivel espiritual que sea de modelo para nuestros hijos de ejemplo para nuestros hijos a la imagen de Jesús ahora cómo hacerlo es la clave veamos algunos consejos de cómo hacerlo veamos a continuación algunos consejos que van a ir pasando progresivamente el primero de ellos primer consejo establecer como meta suprema en la familia la transformación progresiva a la imagen de Cristo es el primer consejo que en nuestro hogar desde pequeño y ahora que son adolescentes y jóvenes nuestros hijos vean que la meta suprema de nuestra vida es crecer a la estatuda de la plenitud de Cristo que hablemos de eso que soñemos con eso oh me impacta tengo una familia allá en la iglesia de Venecer que tienen una declaración de visión y todo dice somos una familia cristocéntrica que estamos dispuestos a perder lo que sea por tal de que Cristo Jesús sea formado en nuestros corazones y se lo han enseñado a sus hijos y viven por eso viven apasionados por eso al final sus hijos están enfocados en el Señor porque ven que el enfoque de esa familia más que todo es la formación de Cristo en sus vidas de la imagen de Cristo en sus vidas por lo tanto nuestros hijos tienen que ver que esa es nuestra meta suprema en la vida un segundo consejo de cada uno podríamos hablar mucho pero quiero avanzar son cuatro virtudes y después nos vamos a unir con nuestros jóvenes demostrar mayor interés por la formación del carácter que por la adquisición de comodidades ¿a qué le invertimos más? a la formación del carácter cristiano en nuestros hijos o a darle un confort de comodidades muchas veces llenamos a nuestros hijos de comodidades y no está mal trabajamos para ello pero muchas veces son esas comodidades las que alejan a nuestros hijos de una relación con Dios y no nos damos cuenta hay veces que el muchacho está sentado cinco horas ante un televisor con un mando en la mano disparando a todos los lados y nosotros está entretenido es mejor que esté aquí y no que esté en la calle pero no dedosificamos el tiempo de eso lo hemos llenado de comodidades lo hemos llenado de tantas cosas algunas veces le hemos hecho la vida tan fácil que no le hemos enseñado la vida de fe no le hemos enseñado la formación del carácter de la paciencia de la esperanza de la dependencia de Dios y después creemos que nuestros hijos sean espirituales tengan un enfoque en Cristo céntimo uno tiene que trabajar para los hijos y uno suda para los hijos pero tiene que enseñar a los hijos que por encima de la comodidad Dios está más interesado en nuestro carácter Dios está más interesado en nuestro carácter a veces que remueve nuestra comodidad y nos pone en etapas de apretura no porque Dios no sea proveedor no porque no tenga cuidado nosotros sino porque son esos momentos los que nos hacen depender de Él vivir por fe experimentar su gracia y formar nuestro carácter a la semejanza de Jesús por lo tanto esa formación del carácter a la imagen de Jesús debe ser una prioridad en nuestra vida veamos un tercer consejo tercer consejo aprovechar las crisis en la vida para aprender grandes lecciones espirituales en el reino de Dios va a haber momentos de crisis en la familia va a haber momentos de crisis en la vida de nuestros jóvenes y esos son los momentos para enseñarles grandes lecciones espirituales la escuela dominical ayuda el sermón del domingo ayuda pero no hay una mejor verdad que se grabe en el corazón que no es aquella que estamos en medio de una crisis y vemos la provisión de Dios de una palabra de Dios de una promesa de Dios de un trato del espíritu que nos vivifica y nos hace caminar hacia adelante por lo tanto aprovechar la crisis no para quejarnos no para amargarnos no para desesperarnos sino para enseñarle a nuestros hijos verdades espirituales que van a enriquecer para toda la vida eso nos ayuda a caminar en un legado cristocéntrico velar por la santidad del hogar ante la influencia pecaminosa de este presente siglo de maldad es otro consejo en esta área cuidar la santidad o velar por la santidad santidad no es legalismo pero santidad es separación del pecado y usted sabe que hay un bombardeo contra los jóvenes pasan el dedo a su móvil y están conectados con el mundo y cuantas cosas entran a través de la información abren un canal de televisión y están pasando y de pronto sale una imagen o la música que se oye cuantas cosas están bombardeando por completo a nuestros hijos y están llevándole quizás a una seducción por el pecado que salva a nuestros hijos solamente en su corazón tener el temor de Dios podemos chequear en su móvil ver su canal pero no podemos convertirnos en el guardaespalda de nuestros hijos lo que hay que enseñar es el temor de Dios va a caminar en santidad perfeccionando la santidad en el temor de Dios cuando un hijo aprende a temer a Dios porque conoce a Dios y tiene una relación con Dios y ha visto eso en sus padres entonces va a estar libre para poder pelear contra toda la influencia y mantenerse en santidad delante de Dios pero si ve a papá viendo una película con una escena erótica si ve a mamá quizás dándole más tiempo a una telenovela llena de cuantas mentiras de cuantos adulterios de cuantos engaños que están odando y bendiciendo a otros y enfocadas quizás en poner un concierto cocinando cantando a Dios si no quedamos una almofada de santidad en el hogar no esperemos tener hijos santos por lo tanto hay que velar por la santidad en la familia increíblemente Dios demanda de los padres esa responsabilidad en su palabra el quinto y último consejo en esta primera área es compartir con nuestros hijos experiencia que forjen en su estilo de vida valores eternos la comunicación con los hijos es clave contarle nuestras experiencias las batallas que tuvimos cuando pasamos por esa edad lo que hemos vivido con Dios en encrucijada de la vida abrirle el corazón a nuestros hijos y poder compartir con ellos experiencias es clave en la vida llevarse a otro lugar y decirle mira macho yo pasé por ahí fui seducido fui tentado estuve a punto de caer y quizás hasta caí pero de ahí me sacó el Señor porque me arrepentí o Dios me guardó por su gracia Dios estuvo así eso enriquece el carácter de nuestros hijos y le lleva a una dependencia de Dios donde el foco cristocéntrico se va a formar en ellos para bendición de su vida por lo tanto resumimos esta primera virtud diciendo que somos responsables de transferir a nuestros hijos la vida que no se va a remeter